A ver, presenta al padrino, presenta al padrino ¿Ya? Ya, ya ¡Toma dos! El padrino, me acompaña ¿Toma dos? Nada más tengo una, pero bueno Vale, mi padrino, mi padrino mero, eh Chingue Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu calor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta dicha yo te di Que por fuerza llevas ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueño Yo no soy nada Pero allá, tal como aquí En la boca llenarás Somo a mí No pretendo ser tu dueño No pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Pero allá, tal como aquí Pero allá, tal como aquí El público se estremece El público se estremece ¡Uh! No pretendo ser tu dueño No pretendo ser tu dueño No pretendo ser tu dueño No pretendo ser tu dueño